Y alcaldes de provincias como Trujillo, Cusco, se pronunciaron por el indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori. Asimismo, manifestaron su disposición de apoyar en la reconciliación del país. El alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, se mostró a favor del indulto otorgado al expresidente Fujimori y no descartó visitarlo en los próximos días. Este indulto sienta las bases para una reconciliación que tiene que implementarse, primero con un nuevo gabinete ministerial y segundo, obviamente acercándose el presidente Pedro Pablo Kuczynski más a la gobernabilidad de las regiones y sobre todo de las municipalidades del Perú. Una opinión distinta manifestó la autoridad edil del Cusco. Carlos Moscoso cuestionó la decisión de indultar al líder del Fujimorismo.